En la puerta de la iglesia Una nena está indecisa Está por entrar a misa Porque a Dios quiere rogar En el fondo de su almita Tiene un drama pobrecita Y ha querido en esta cita Su problema confesar Ante Cristo se arrodilla Y apretando en sus manitas Un hermoso crucifijo Que su madre te dejó Y con voz entrecordada Por la pena que la queja Exponiendo así su queja Su plegaria se escuchó Padre nuestro yo te pido Que salves a mi mamita Que hace un mes que está internada Y la tienen que operar Si mi madre se me muere Yo me quedaré solita Y es seguro que me internan Con los chicos sin hogar Si mi madre se me muere Yo me quedaré solita Y es seguro que me internan Con los chicos sin hogar Si mi madre se me muere Si mi madre se me salva Te prometo Padre nuestro Traerte todos los días Las flores de mi jardín La muñeca La muñeca que camina Y el jueguito de cocina Que me trajeron los reyes Cuando yo se los pedí Traerte todos los días Las flores de mi jardín Las flores de mi jardín